El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir Información y reflexiones sobre la actualidad democrática Acércate y participa Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta mañana de miércoles 10 de abril de 2024 Mi nombre es Miriam Tirado Ceciliano y les doy la más cordial bienvenida a este espacio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro Expresiones para elegir Que por más de 15 años lo hemos dedicado a la promoción de la cultura política y democrática Estamos transmitiendo en vivo desde el foro de televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro Para el Instituto Electoral del Estado de Querétaro es muy importante el contacto con todas y todos ustedes Por ello les invito a que participen con nosotros en este espacio Pueden hacer sus comentarios al teléfono del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 1-0-1-9-8-0-0 O si lo prefieren lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales Y el día de hoy le tenemos un programa muy interesante Un programa que va dirigido para todas aquellas personas que no cuentan con un empleo en este momento El Instituto Electoral del Estado de Querétaro tiene vacantes Y de ello les vamos a platicar en los siguientes minutos Y bueno, para ello estar aquí con nosotros, están aquí con nosotros ya dos compañeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro Ellos son integrantes de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Es Emma Alejandra Martínez Juárez y Kevin Moreno Leija Así que les invito a que se queden a la entrevista Y bueno, les doy la bienvenida a dos compañeritos del Instituto Electoral de Querétaro Compañeritos porque los aprecio, los aprecio mucho Y bueno, el día de hoy están aquí con nosotros Saludo con mucho gusto a Emma Alejandra Martínez Juárez ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien Miri, muchas gracias por la invitación Y esperamos que la información que hoy podamos brindarles sea útil Y que les sea algo que la ciudadanía pueda aprovechar Perfecto, yo te agradezco tu participación este día También saludo con mucho gusto a Kevin Moreno Leija Leija Muy bien Muchas gracias Miri Pues sí, estamos justamente muy contentos por la terminación Y ahorita estaremos hablando un poquito más de nuestra primer convocatoria Y pues muy felices de estar aquí contigo Y de que nos acompañes en invitar a la ciudadanía a esta nueva convocatoria Al contrario, nosotros también muy agradecidos Porque pues vienen a dar información importante Información de suma importancia para la ciudadanía en diversos temas Y justo el día de hoy les estamos Traemos un tema de interés Para todas aquellas personas que no Que están buscando un trabajo Por lo menos es un trabajo temporal Ahorita vamos a decir los requisitos Y todo lo que necesitan para su ingreso a estos espacios Por lo pronto decir a la ciudadanía A las personas que nos siguen Que estamos ya a 52 días del inicio de la jornada electoral Y decir, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones La ciudadanía es quien apoya la organización de las elecciones La organización de los procesos electorales Y que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro Está haciendo todo lo necesario Para que todas las ciudadanas, los ciudadanos Salgamos este domingo 2 de junio A las urnas a emitir nuestro sufragio Y bueno, me gustaría empezar Emma, si nos pudieras comentar un poquito Desde tu punto de vista ¿Cuál es la importancia de que la ciudadanía se integre A esta organización de la que estamos hablando? De los procesos electorales Fíjate que desde el punto de vista general de la dirección Y de lo que conlleva la participación ciudadana Y esta parte de que se involucre la ciudadanía Para nosotros es primordial ¿Por qué? Porque le da legitimidad Y le da certeza a los procesos Una realidad en la que vivimos aquí en México Es que la gente siente mucha desconfianza Al momento de ejercer su voto Entonces, el que ellos puedan participar El que ellos puedan involucrarse Genera justamente Que esas ideas de incertidumbre y de desconfianza Se eliminen Y que puedan darse cuenta De que todo se lleva de acuerdo a un proceso legal Que todo se cumple de acuerdo a las normas establecidas Y justamente la importancia de estas convocatorias Y de lo que hoy venimos a platicar Pues es parte de eso De que ellos sepan que hay muchas formas Que si bien existen los funcionarios de casilla A los observadores electorales Esta parte de trabajar como supervisores O capacitadores electorales locales Nos genera una parte en la cual Ellos también se puedan involucrar Lo cual genera a nosotros pues esta facilidad Porque al final de cuentas Pues es un trabajo muy pesado O sea, sabemos que se necesita muchísima gente Tuvimos la oportunidad de que nuestra primera convocatoria Cerró con 1929 registros De los cuales se cerraron 949 postulaciones validadas ¿Esto qué quiere decir? Que todas esas personas cumplieron con todo su procedimiento Y pasan a la siguiente etapa Entonces es justo esta parte de participar Y de involucrarse Es por ello, Kevin, que estamos haciendo este segundo llamado El Instituto Electoral del Estado de Querétaro Está haciendo un segundo llamado Para que acudan a informarse Acudan al Instituto Electoral Platícanos un poquito, por favor Sí, mira, mire Nosotros tuvimos una primera convocatoria Que la desarrollamos En base a un documento Que nosotros tenemos Por parte del Instituto Nacional Electoral Que es la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral Que es a su vez Tiene un manual de reclutamiento Para los supervisores y capacitadores federales Y a su vez Tiene un lineamiento Para reclutar a las personas Que son supervisores y capacitadores Pero del ámbito local Nos basamos en estos documentos Para nosotros desarrollar nuestro procedimiento Y realizar nuestra primera convocatoria Que fue a partir del 8 de marzo Hasta el día 6 de abril Y donde tuvimos Digamos como Esta gran aceptación Por parte de la ciudadanía Y con los números Que nos manifiesta EMA Y donde nos dicen que Pues realmente la ciudadanía Está interesada Uno, en participar Y dos, también decirles Y recalcarles Que no solamente Es un ámbito de participación Por así decirlo Como obligatorio, gratuito Sino que se trata Justamente de una contratación Que nosotros tuvimos Durante ese tiempo Ahora estamos En una segunda convocatoria Que es no solamente Para tener Esta bolsa O esta lista de reserva En caso de que Alguna persona Que ya no quiera Seguir trabajando con nosotros Sino también Como para tener Certeza En todo este procedimiento Y que haya La suficiente cantidad De personas En los consejos distritales Y municipales Donde estamos Convocando a la gente En total ¿Cuántas personas ¿Cuántas vacantes Se están requiriendo En total En todo el estado? En todo el estado Nosotros estamos Requiriendo 898 personas 128 supervisores Y 770 Capacitadores Asistentes electorales ¿Qué sucedió Con esa primera convocatoria? Sí hubo muchos registros Pero ¿Qué pasó? Tuvimos muchísimos registros Tuvimos muchísima gente Interesada En nuestra convocatoria Tuvimos alrededor De 1929 registros Es decir Que las personas Realizaban Su registro En la plataforma Que nosotros tenemos Por parte del Instituto Electoral Del estado de Querétaro ¿Qué es lo que pasaba? Que a veces A la gente Se le iban las fechas Olvidaban subir Sus documentos O ya no le daban Seguimiento Para que pudieran Realizar como tal Como dice La licenciada Emma Su postulación La postulación Es cuando ya una persona Realiza su registro Y aparte Sube su documentación Y cumple Con todos los requisitos Necesarios Legales Y administrativos Por ello justamente El Consejo General Aprueba esta segunda Convocatoria Para que Hasta qué periodo Tienen las personas Que nos siguen Que estén interesadas Que incluso Tengan algún conocido Que esté buscando Algún empleo temporal Hasta qué periodo Tienen para registrarse Hasta cuándo Está esta convocatoria Nosotros tenemos Un registro A partir del 8 de abril Que empezó Apenas este lunes Entonces están Están muy a tiempo Si quieren registrarse Y vamos a terminar Hasta el día 25 de abril Posteriormente Viene una etapa Que es la etapa De exámenes Que van a ser Los días 29 de abril Finalmente La etapa de entrevistas Que es del día 1 Primero al 3 de mayo Y la designación Que es el día 5 de mayo Recordar que esta contratación Es de 41 días Y las personas Que participaron En la primera convocatoria Van a tener una contratación De 48 días Perfecto Emma Ya nos mencionabas Que hubo 1,800 registros Pero ya De acuerdo a este balance Que han hecho De esta primera convocatoria En qué zonas Es donde se está requiriendo Más el apoyo De la ciudadanía Para estas vacantes Claro Justo como Como mencionaba Kevin Dentro de todas Estas postulaciones Y dentro de todas Estas personas Que entraron Van Van acomodándose De acuerdo a los consejos Distritales Y municipales Y hay consejos Que obviamente Si llegan a rebasar Esta cantidad Por eso Ese número Pero hay algunos Otros que se van quedando Un poco Rezagados Y es donde justamente Venimos a invitar A la ciudadanía Que nos apoye Con su registro Y con su postulación Para que puedan Generar Y poder contar Con este empleo Y principalmente O los prioritarios En este momento Y a los cuales Hacemos la invitación Es Santa Rosa Jauregui El municipio de Colón Pedro Escobedo Corregidora Tolimán Y el Marqués Son los Los importantes Y los que queremos El día de hoy Como centrar esta invitación Bueno reiteramos Los lugares Donde el Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Está Tiene estas vacantes Aún abiertas Es Santa Rosa Jauregui Corregidora Colón El Marqués Pedro Escobedo Y Tolimán Si es así ¿Verdad Emma? Si Y bueno A continuación Vamos a platicar Sobre Que van a ser Estas figuras Que tanto hemos estado Comentando Son las figuras De capacitador Asistente Electoral Local Hay que decir Que el Instituto Nacional Electoral Tiene sus propias figuras En este caso El Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Está solicitando Sus propias figuras Y también Se está solicitando A los Supervisores Asistentes Supervisores Electorales Locales Y bueno Vamos a platicar Un poquito Las dos funciones Vamos a platicar Primero Sobre Los capacitadores Asistentes Electorales Que nos puedas Platicar Que van a ser Estos capacitadores Una vez Contratados Con el Instituto Electoral Del Estado De Querétaro La ventaja Que tienen Los supervisores Capacitadores Asistentes Electorales Locales De Esta parte Es que Aunque comparten El nombre O un poco Como esta Familiaridad Con los capacitadores Del INE Ellos ya no van A capacitar Esa parte Como de estar Buscando a la ciudadanía De ir a tocar Puertas Es una parte Que ellos ya Logran Como evitarse Porque ya lo Trabajó El Instituto Nacional Electoral Y ellos Se concentran Un poco En otras Actividades Como El Enfajillado De las Boletas Electorales Toda la cuestión Del material De las elecciones Locales Eso ya Compete a ellos A lo mejor También La visita A las A las casillas Que se van A aperturar Y ir a hacer Estas Revisiones De que todo Esté En orden A lo mejor Se coordinan Un poquito Con los capacitadores Del INE Pero ellos Ya llevan A lo mejor Esta parte De De no tener Tanto Como la idea De capacitar O de Esa carga De trabajo Un poco Más pesada Que llevan Ellos Sino que Es un poco Más Amigable Desde esta Parte Y por eso Justamente Se les hace La invitación A estar aquí Con nosotros En sí Exactamente ¿Cuáles serían Como las tareas Que van a Apoyar En los consejos Distritales Y municipales Del Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Principalmente Con la recepción Clasificación De los Documentos Y del Material Electoral Eso es Como lo Principal La recepción Y la entrega De los paquetes Electorales El día De la jornada Eso es Como de lo Más Importante Y lo Prioritario Y las Visitas A las Casillas Podríamos Decir Que son Como Actividades Primordiales En caso De que Llegaran Estar Un poco Más Interesados O que Tuvieran Más Dudas Sobre Específicamente Qué Otras Cosas Pueden Hacer O En qué Otras Cosas Se Involucra Un Capacitador Podrían Revisar Nuestra Convocatoria Completa Que se En nuestra Página Internet Ccel Punto IEQ Punto OMX Están Requiriendo Para Capacitador Asistente Electoral Local 770 770 Personas Aparte Que puedan Revisar La Convocatoria En Nuestras Páginas En Nuestra Página Internet Algunos Requisitos Que nos Puedas Mencionar Claro Que Sí Recordemos Que a Nivel De Toda La Entidad Tenemos 770 Vacantes Para CAEL Que es En esta Parte Los Capacitadores Y 128 Como ya Mencionaba Para los Supervisores Estos Distribuidos En Toda La Entidad Y Cuentan Con Requisitos Que son Justamente Una vez Que estas Personas Realizan Su Postulación Completa Y Se Les Valida Nosotros Debemos Asegurarnos De que Cumplen Con Los Requisitos Legales Y Con Los Requisitos Administrativos Los Requisitos Legales A Grandes Rasgos Contar Con Una Credencial Para Votar De La Entidad Y Que Debe Estar Vigente No Haber Sido Representante En El Proceso Electoral Pasado Ese Es Un Punto Importante Porque Nosotros Estamos Obligados A Aserciorarnos De que Las Personas Cumplen Con Este Requisito Ya Que Son Indispensables Y No Podemos Hacer Como Una Distinción Esto Es Como Muy Importante Para La Ciudadanía Y En Cuanto A Los Requisitos Administrativos Deben Presentar Acta De Nacimiento Su Credencial Para Votar Un Comprobante De Domicilio Con Vigencia No Mayor A Dos Meses Desde Que Se Emitió Nuestra Convocatoria Un Comprobante De Estudios Que Debe Ser Mínimo Secundaria Y Otros Documentos Que Una Vez Que Ellos Inician Su Registro Van Sacándolos Desde Nuestra Plataforma Todo Esto Se Va A Cargar Justamente En La Plataforma De La Que Hemos Hablado Y Deben Ser Escaneados Siempre Desde El Original Es Justo También Como Otro Otro Punto Importante Otro Foco Hay A Considerar Que Todo Siempre Debe Ser Escaneado Desde El Original Si La Ciudadanía Nos Llega A Compartir Una Copia Siempre Se Lo Vamos A Regresar Deben Ser Documentos Originales Sería A partir De Los 18 Años Hasta que No Tenemos Una ¿Cuánto Es Lo Que Va Ganar Un Capacitador Asistente Electoral Local La Percepción Que Tienen Considerada Puede Ir Desde Los 9500 Hasta Los 12000 Pesos Más Gastos De Campo Menos Impuestos Porque Todo Esto Debe Ir Con Su Respectivo Descuento De Los Impuestos Y Los Gastos De Campo Son Los Que Ayudan Justamente Al Traslado De La Ciudadanía A Las Secciones Y A Las Áreas En Los Que Ellos Van Estar Trabajando Muy Bien Bueno Pues Recordarles El Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Está Requiriendo 770 Personas Para Trabajar De Manera Temporal En el Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Como Capacitador Asistente Electoral Y A Partir Este Trabajo Temporal De Cuando Va A Ser En El caso De Esta Segunda Convocatoria Que Es De La Que Venimos Como A Lo Mejor A Platicar Un Poco Más La Contratación Van A Ser 41 Días Y La Designación Se Realiza El 5 De Mayo Entonces Ellos Estarían Entrando En Funciones A Partir Del 6 De Mayo Y Hasta El 15 De Junio Muy Bien Tenemos Un Número De Whatsapp A Donde Puedan Pedir Mayores Informes Si Claro Que Si En Caso De Estar Interesados De Requerir Información De Tener Dudas Pueden Comunicarse Al 442 607 92 60 Muy Bien Repetimos El Número De Whatsapp Para Mayor Información Para Estas Figuras Que Está Solicitando El Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Es Un Número De Whatsapp 442 607 92 60 Emma Muchísimas Gracias Gracias Vamos Vamos a pasar Con la Siguiente Convocatoria Kevin Que es La De Supervisores Electorales Locales Requieren 128 Personas Y Platícanos Que Actividad Es La Que Van A Realizar Por favor Muy Bien Muchas Gracias Miri Pues Justamente Como Como Lo Menciona Mi Compañera Emma Que Lo Dijo Perfectamente Bien Lo Dijo Todo Muy Bien Pues Básicamente Para Tener En Cuenta Que Es Una Sola Convocatoria Contratación Que Ya Habemos Dicho Que Es De 41 Días Y Básicamente Van A Desarrollar Un Poco Las Mismas Actividades Que Tienen Los Capacitadores Solamente Que Que Los Supervisores Tienen Digamos Bajo Su Resguardo O Bajo Bajo Sus Actividades Pues Que Ellos Integren Las Actividades De Los Capacitadores Asistentes Electorales Hay Que Tener En Cuenta Que Los Supervisores Electorales Locales Tienen Zonas De Responsabilidad Electoral Y Los Capacitadores Asistentes Electorales Tienen Áreas De Responsabilidad Electoral Entonces Digamos Que Básicamente Los Supervisores Llevan A cabo Todas Estas Actividades Que Decía Mi Compañera Emma Del Enfajillado De Boletas De La Recepción De Materiales Electorales Solamente Para Como Supervisar Y Ver Que Los Capacitadores Asistentes Electorales Estén Llevando A Cabo Evidentemente Los Supervisores También Realizan Estas Actividades Y También Ayudan De Manera General Solamente Que Para Que Tengan En Cuenta Que Esa 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 Van Ayudar En Las Actividades Que Tienen Con El Programa De Resultados Preliminares Y Con El Sistema De Información De La Jornada Electoral Entonces Esas Todas Esas Actividades Que Van A Realizar Para Las Personas Que Vayan A Ser Contratadas Van A Ser Capacitados Por Parte Del Instituto Electoral Del Estado de Querétaro Perfecto Bueno Decir A Nuestro Auditorio Las Personas Que Nos Siguen En Radio Y En Internet El Instituto Electoral Del Estado de Querétaro Abrió 27 Oficinas En Todo El Estado Y Es En Donde Van Estar Apoyando Esta Labor Durante Este Proceso Electoral Y Sobre Todo El Día De La Jornada Electoral Y Platícanos Un Poquito Kevin Que Se Necesita O De Que Manera Pueden Incribirse Para Participar En Esta Convocatoria Y Ser Un Supervisor Electoral Local Muy Bien Lo Mismo Primero Que Ingresen A Nuestra Plataforma Que es cel.ieq.mx Ahí van A poder Encontrar Nuestra Convocatoria Es Necesario Que La Ciudadanía Como Requisito Indispensable Lea Completamente Nuestra Convocatoria Para Que Se Enteren De Todos Los Requisitos Legales Y Administrativos Y Realmente No Tenga Ningún Problema Al Momento De Hacer Su Postulación Y Que Posteriormente Sigan El Cauce De La Propia Plataforma Y Hagan Lo Necesario Para Subir Su Documentación Como Lo Mencionaba La Licenciada Emma Escaneada Toda De La Original Que Necesitamos De Manera Obligatoria En Este Momento Acta De Nacimiento Credencial Para Votar Vigente De La Entidad Comprobante De Domicilio No Mayor A Dos Meses De Donde Sale Nuestra Convocatoria De La Fecha Que Sale Nuestra Convocatoria Comprobante De Estudios Que Estamos Aceptando Generalmente Que Sea Un Documento Emitido Por Una Institución Pública O Privada Y Que Sea Avalado Y Generalmente Son Certificados De Secundaria Certificados De Preparatoria Título De Licenciatura Cédula De Licenciatura Título De Posgrado O Cédula De Posgrado Es Importante Que La Ciudadanía Sepa Que Al Momento De La Contratación Van A Requerir La Constancia De Situación Fiscal Entonces Si No La Tienen Es Necesario Que La Vayan Tramitando Y El CURP Expedido Por la CEGO Perfecto Y Bueno Esta Figura Representa Mayores Responsabilidades ¿Cuánto Va a Ser Su Ingreso Para Esta Figura Supervisor Electoral Sí Muchas Gracias Miri Justamente Es Muy Importante Realmente Es Una Contratación Que Van A Tener Con El Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Y Que Evidentemente Para Empezar Van A Tener Todas Las Prestaciones De Ley Y Que Aparte Van A Recibir Desde 12 Mil Hasta 15 Mil 785 Pesos Mensuales Como Lo Mencionaba Mi Compañera Emma Más Gastos De Campo Y Todo Eso Menos Impuestos Evidentemente Los Gastos Y Que Va A Ser El Día 5 Es Importante Mencionar Que Para La Ciudadanía Lo Sepa Nosotros Hacemos Una Evaluación Integral Es decir Que Hacemos Un Promedio De Lo Que Va A Valer El Examen Y Lo Que Va A Vale La entrevista Las Personas Que Saquen Una Mayor Calificación Van A Quedar Como Supervisoras Electorales Y Las Personas Siguientes En Orden De Prelación Van A Quedar Como Capacitadores Asistentes Electorales Perfecto Muy Claro Y De Cuando Van A Ejercer Su Función Lo Mismo 41 Días A Partir De La Designación Que Es El 5 De Mayo Hasta El 15 De Junio Es decir Posterior A 3 10 0 4 Y En Nuestra Página De Internet www.ieq.mx Y Nuestra Plataforma CECEL .ieq.mx Recuerden No pierdan Tiempo Tienen Hasta El 25 De Abril Para Registrarse Y Pasar Todas Estas Etapas Y Trabajar Con El Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Recuerden Aprovechar Esta Oportunidad De Colaborar Con El Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Y Por supuesto Aportar A La Vida Democrática El Tiempo Se Nos Agotó Yo Les Agradezco Muchísimo Su Presencia Su Compañía Es Emma Alejandra Martínez Juárez Y Kevin Moreno Leija Muchísimas Gracias Gracias Seguimos Con Más Información La Entrevista Y El Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Les Hace Otra Atenta Invitación Esta Invitación Va Dirigida A Instituciones Académicas Y Medios De Comunicación A Participar Como Difusores Del Programa De Resultados Electorales Preliminares Del Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Esto Lo Tendrán Que Hacer A Través De Sus Portales De Internet De Cada Uno De Los Medios De Comunicación Y También De Las Instituciones Académicas En El Marco Del Proceso Electoral Local 2023 2024 Las y los Interesados Deberán Informarlo Al Instituto Electoral Del Estado De Querétaro A través De Una Carta De Intención A Más Tardar El 20 De Abril De 2024 Más Información De Esta Interesante Convocatoria En El Teléfono 442 251 0372 Extensión 1050 Reitero El Número Telefónico 442 251 0372 Extensión 1050 Con Cárcate Y Participa Así Llegamos Al Final De Este Espacio Expresiones Para Elegir Recuerde Nuestra Próxima Emisión El Próximo El Próximo 24 De Abril A Partir De Las 10 De La Mañana Dentro De 15 Días Yo Les Agradezco Su Apoyo De Acompañarme Nos Vemos En La Próxima Hasta Pronto El Instituto Electoral Del Estado De Querétaro Presentó Elegir Información Y Reflexiones Sobre La Actualidad Democrática Acércate Y Participa